hay una moneda de 500 hola gente de youtube, somos jujiblogs hola gente de youtube, somos jujiblogs acá vamos a hacer una broma a buen camino marín, a pingüis y somos una de 500 500 se la vamos a pegar en el suelo a ver si cae una broma vamos a ver si cae una broma con peca ahí y comencemos y bueno gente acá ya vamos a pegar la moneda la vamos a pegar por este lado de acá para que la broma pegue con este peca ahí vamos a abrirlo a ver hay un poco que le estamos a ver un poco que le estamos a ver si peca ahí esperemos 5 o 10 minutos dos mil años más tarde gente le va a hacer a Camelo queremos ver el fútbol a ver si cae pingüis Matthias a pingüis que esta mojada un partito pues a ver lo pegue hay dos y te vamos hay una morafa aquí ni esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo soy capaz Bueno gente, hasta aquí el video Espero que les guste la broma Acá la bajada En mis redes sociales Y espero que les guste el video Chao ¡Suscríbete al canal!